Es una sana y una linda costumbre, los 31 de agosto, en vísperas del 1 de septiembre, recibir todos juntos, nos reunimos allí en el paseo Parque del Ferrocarril, un lugar icónico para todos los seguienses, ya que ese fue el lugar por donde pasó el tren, que es el que le pone la fecha de nacimiento de nuestro pueblo. Hoy en día ese paso del tren está recreado en un parque, un lugar espectacular que la familia utiliza diariamente, sobre todo los fines de semana, para congregarse y allí compartir y cultivar la cultura del encuentro. Entonces nos recibimos varios centenares de personas siempre, compañeros, las familias, los amigos, y esperamos ese momento tan lindo a las 0 horas del 1 de septiembre para alcanzar el feliz cumpleaños, y bueno, compartir siempre algún bocadito, torta, pastelitos, y bueno, en esa oportunidad podemos disfrutar de números artísticos, de una banda de cumbia, cantar el feliz cumpleaños, y bueno, disfrutar de un show lumínico de fuegos artificiales insonoros desde primerísimo nivel. Es un momento muy especial porque esa unión que mantenemos nos permite recargarnos las pilas para afrontar todo el mes de septiembre con muchas actividades, pero sobre todo para transitar los 116 años de vida con muchísima alegría. Es muy característico y particular desde nuestro pueblo, un pueblo que naturalmente crece, numéricamente, cuantitativamente crece, pero lo importante es que conservamos la idiosincrasia y las cosas lindas de nuestro pueblo. Es de destacar que todas estas obras, de las que podemos mencionar algunas, de los servicios que vamos mejorando, van acompañados de un desarrollo. Es decir, todas las ciudades crecen naturalmente, ¿no? El número de habitantes año tras año se va aumentando. Lo importante es que seguís y continúe siendo una tierra de oportunidades para aquellos trabajadores que quieren erradicarse aquí, para aquellas familias jóvenes que piensan en un terreno, en la vivienda propia, para que una vez que la familia está constituida y esa vivienda se convierta en un hogar, nuestros budistas puedan acceder a la salud, a la educación y al deporte de calidad. Y de eso se trata, de que podamos mantener entre todos nuestro estatus de seguridad, que también es un valor inmenso y que no se puede medir, porque es característico en nuestros pueblos la tranquilidad y la coordinatividad entre los vecinos. Así que, bueno, de eso se trata, de que el crecimiento vaya acompañado de desarrollo, de planificación y que seguí y continúe siendo la tierra que tanto queremos. Nosotros hace 16 años, en los primeros mandatos del ex intendente Cristian Trepo y de quien le habla, desde el 2019 hasta el 10 de diciembre del 2023, mantenemos y llevamos adelante un modelo de gestión. Un modelo de gestión que tiene como objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de todos los seguidenses. Es por eso que hay proyectos que se han iniciado en esta gestión, otros que se han iniciado antes. Y eso se ve reflejado en lo que está sucediendo hoy. Son casi 10 los frentes de obra que se están llevando adelante, por eso hay un centro de salud, centro de atención primaria de salud, que tiene más del 90% de avance, jardín de infantes para contener a nuestros gurises de 3, 4 y 5 años, cordones punetas en barrios que aún no cuentan con esa infraestructura. Ahora, también estamos trabajando fuertemente en la extensión de la red local en la zona sur de nuestra localidad, un barrio que es un loteo privado de una inmobiliaria de acá de la región, en la cual aún no cuentan con ese servicio. Y bueno, sumando esfuerzos y con el acompañamiento del gobernador Gustavo Bordet, es que ya empezamos a dotar de esa infraestructura básica a ese barrio. También se está llevando una obra muy anhelada, la cual ha traído muchísimos inconvenientes a cientos de sellenses, como es la sustitución de la red cloacal en la planta urbana, todo el casco céntrico, el más antiguo, para aquellos que conocen nuestra localidad, en la zona donde primero estaba el pavimento, ya los caños de la red cloacal se encontraban totalmente deteriorados con los inconvenientes que esto generaba. Esto es lo que hizo durante décadas de generar rebalzamientos y, bueno, inconvenientes en la vida diaria. Hace algunos meses, fines del año pasado, empezó esta obra que va a traer una solución, una obra de carácter histórico que va a mejorar la calidad de vida y la salud de todas las evidencias. Así que, bueno, estamos aferrados a nuestra forma de trabajar, la que también nos lleva a que en las próximas semanas se inicie la construcción de 39 viviendas que se realizan con administración de la provincia, pero con fondos nacionales. También nosotros hemos podido adquirir 9 hectáreas para poner a disposición de las familias de los trabajadores sellenses más de 200 terrenos. Sabemos que este acompañamiento que realizamos a las familias no solamente soluciona la demanda habitacional, sino que también es una fuente de alto impacto sobre el empleo y sobre el comercio en nuestra localidad. Por todo esto es que estamos aferrados a este modelo de gestión que da oportunidades a todos los seguidenses y que a lo largo de estos 16 años ha transformado la vida de muchos. Gracias por ver el video.